Ok, entonces, ¿cómo dice la Mishnah? La Mishnah dice así, Benazay dice, uno de los que están ahí, de rabinos, dice, ser rápido para una mitzvá fácil, y huye del pecado. O sea, no dudes, como que ve ligero a hacer las mitzvot fáciles, y huye del pecado, escápate del pecado. ¿Por qué? Porque una mitzvá lleva a otra mitzvá, esto es famoso, nosotros lo conocemos, mitzvá, goleret, mitzvá, y haberá, goleret, haberá, porque una mitzvá lleva a otra mitzvá, y un pecado lleva a otro pecado. ¿Por qué? Porque la recompensa de una mitzvá es otra mitzvá, y la recompensa de un pecado es otro pecado. Esa es la Mishnah que vamos a ver hoy. Entonces, la explicación simple de esta Mishnah es lógica. Benazay nos está diciendo que cuando uno hace una mitzvá, y nos acostumbramos a hacer la mitzvá, estamos en ese mood, vamos y hacemos otra, y es, por ejemplo, cuando alguien te pide que le traigas un vaso de agua, vas, y de repente alguien te pide que hagas otra cosa, ya estás parado, y ahí sí, ya dijiste que sí. Una vez que dijiste que sí, es mucho más fácil decir que sí. Eso es una psicología, yo estoy de psicología, entonces le llaman el, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama como que una vez que dices que sí, y te piden algo, es muy difícil decir que no. Entonces ya estás como en el mood, y haces una mitzvá, y una mitzvá lleva a otra mitzvá, y la recompensa es esa otra mitzvá que te recompensa. Y así mismo con los pecados, Dios no quiera. También cuando uno empieza haciendo un pecado, ya cada vez estás más débil, y cada vez él le traerá, se apodera de ti, y te lleva a hacer más pecados a su shalom. Y por eso, al comienzo de la Mishnah, Benazay dice, ve rápido, corre a hacer las mitzvot, aunque sean fáciles. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si haces una mitzvá fácil, ya te vas a acostumbrar, ya vas a estar en el feeling ese, y vas a hacer una y vas a hacer otra, y al final de la nada dices muchísimas mitzvot. ¿Por qué? Porque una mitzvá lleva a otra mitzvá. Y al revés, huye del pecado. ¿Por qué? Porque si caes en un pecado, va a ser muy difícil salir de esta rueda de pecados, de este ciclo, entonces lo mejor es que huyas y ni te metas en eso. Entonces esta es la explicación siempre. Hay una explicación mucho más profunda, que traen una Gemara. Esto es una explicación de Rav Dessler, que él la trae de la Gemara. Y dice otro statement, dice, shar mitzvá, behay alma leika. No hay recompensa en este mundo para las mitzvot. Las mitzvot no tienen recompensa en este mundo. Entonces, podemos entender de este statement, lógicamente, siempre nos han dicho que en verdad nosotros hacemos las mitzvot para la recompensa en el Olamabá. La recompensa en la mitzvá no es aquí. Esto nos está diciendo, claro, en este mundo, olvídalo. No hay recompensa en las mitzvot en este mundo. ¿Ok? Ahora, hay una Mishnah que nos dice así. Nos dice, voy a traer diferentes cosas, después vamos a amarrar todo, no se preocupe. Nos dice, nos dice, es mejor un momento de Korat Ruach, vamos a ver ahorita qué es Korat Ruach, de Korat Ruach en el Olamabá, que toda la vida en este mundo. Es mejor un momento de esto que se llama Korat Ruach, ahorita vamos a definirlo, que toda la vida en este mundo. ¿Ok? Esto también tenemos que explicarlo. ¿Qué significa Korat Ruach? ¿Qué significa toda la vida en este mundo? O sea, que están tirando términos por ahí, no estamos entendiendo qué están hablando. ¿Ok? Entonces, Rav Deze nos cuenta una explicación maravillosa de esta Gemara, de esta Mishnah, que él tuvo el Sehut de escuchar de su Rabino. ¿Ok? Él explicó, y así le explicaron a él, que Kol Haye Aolamaze, ¿qué es? Él dice, agarras y metes en un momento, agarras todos los minutos, agarras a una persona, ¿ok? Y agarras todos los minutos y todos los momentos de felicidad y de alegría que tuvo esa persona durante toda su vida, desde que nació y le dieron a probar su primer puré de manzana hasta el final de sus días, toda la felicidad que él adquirió en toda su vida. ¿Ok? Todos esos momentos, las felicidades chicas y las felicidades grandes. Desde una hamburguesa que se comió, hasta cuando se graduó, hasta el día de su boda, hasta cuando tuvo su hijo, hasta la boda, agarras todo, todas las felicidades que tiene una persona, todo el placer, toda alegría, y metes todos esos momentos, metes ese sentimiento de felicidad en un momento. Yo me lo imagino, cuando yo leo esto, yo me lo imagino como una pokebola de alegría, ¿ok? Y metes todos esos momentos de esa persona que vivió durante su vida en este súper pokebola de momentos alegres de la vida de esta persona. ¿Ok? Estos son todos los momentos de alegría de la vida de esta persona. Esto tal vez es lo que se refiere a la Mishnah de toda la vida en este mundo. Nos dice Rav Dessler que no, hay todavía más. Dice que agarres a todas las personas que esta persona conoce, a sus amigos, a sus conocidos, y agarres todos los momentos de felicidad que ellos tienen. Los momentos chicos, los momentos grandes, todos los placeres que tienen en su vida, y que se los agregues a este gran pokebola de emociones y de felicidad. ¿Ok? ¿Acaso esto es toda la alegría de este mundo? Si esta pokebola de alegría se lo damos a una persona para que sienta este momento tan alegre, ¿podemos imaginar algo más alegre que esto? Él dice más todavía. Que agarremos todos los momentos felices de todas las personas de la ciudad. ¿Ok? Durante todas sus vidas. Y no solo eso, vamos a agarrar de cada ciudad y ciudad, de todos los países del mundo, vamos a agarrar a cada persona que vive en China, en todas sus ciudades, y en Panamá, y en España, y en Suiza, y en todos los lugares del mundo, agarras todas las personas que existen en el mundo ahorita mismo, y agarras toda su felicidad que han sentido en el transcurso de su vida, y toda su alegría, y agarras todos esos momentos y los metes en este momento de felicidad. ¿Hay algo más feliz que esto? ¿Ok? Cada hamburguesa que se comió, cada zapato que se compró, cada cartera, cada helado, cada papita frita, las graduaciones, las bodas, sus momentos felices, toda su vida, la meten en esta súper bola de alegría, ¿hay algo más feliz, hay algo más alegre que esto? ¿Ok? ¿Acaso esto ya incluye, es Kol, Jai, Evo, Lamaze, toda la vida en este mundo? No, dice Rav Dessler, todavía nos falta incluir algo más. ¿Qué es lo que incluye la felicidad, la felicidad del Kol, Jai, Evo, Lamaze, toda la vida en este mundo, todos los momentos alegres en este mundo? Agarras desde la creación del mundo día uno, y agarras todas las personas que existieron desde el comienzo de la creación, hasta el final de la creación, y agarras toda su vida, todos sus momentos, todas sus alegrías, y ahora eso sí, lo metes en esta súper pokebola de increíble, y no se puede medir los momentos alegres y la felicidad que tiene este momento, esta bola de felicidad. Desde la primera generación hasta la última generación del mundo, no, eso es toda la felicidad en este mundo, y todo eso lo incluyes ahí, y le das a una persona esa pokebola de felicidad, no hay momento más feliz que eso, no existe nada más feliz, metiste toda la felicidad que todos sentimos, cualquier felicidad que yo siento en cualquier momento de mi vida, ya sea un placer, por tomar un vaso de agua, cuando tengo mucha sed, o tomarme una Coca-Cola cuando estoy en la playa, o lo que sea, todo momento de felicidad, de tranquilidad, todo esto está incluido, de todas las personas del mundo, desde el comienzo hasta el final, esta es toda la felicidad en este mundo, esto es muchísimo más de cualquiera de nosotros pudiera imaginar, es todo, es toda la felicidad que hay, ¿ok? y entonces, nos dice, este statement de la Mishnah, con todo y eso que tú tienes ahí metido, toda la felicidad de todo el mundo, y toda la alegría, y todos los placeres, y todo, sin dejar nada por fuera, todavía, eso no llega, a un Korat Ruach, en el Olam Abba, el Korat Ruach, en el Olam Abba, es mejor que esto, es mejor, que toda la felicidad de este mundo, un Korat Ruach, en el Olam Abba, ahora, ¿qué es Korat Ruach? ¿qué es esto de Korat Ruach en el Olam Abba? ¿ok? entonces nos dice el Abdeser, imaginémonos que hay un banquete, un banquete increíble, grandísimo, en un palacio del rey, ¿ok? y invitan a muchas personas importantes, a los ministros, y a la gente especial, a la gente importante, y de repente, afuera de la ventana, hay una persona que no está invitada, un pobre, el pobre de la ciudad, no está invitado, no lo invitaron, pero él pasa por ahí, a ver si, si, si ve algo, que está ahí, curioso de la, de la escena, y de repente, él ve que hay una ventana abierta, y él se acerca a esa ventana, y de repente, está el olor de la comida que está adentro, de repente, él huele los quibes, él huele el french roast, él huele el pollo frito, y las papitas, ¿ok? y ese olor, que rico, ese olor, es un placer, no está comiéndose el french roast, no está comiéndose el steak, pero incluso, oler las cosas, es un placer también, dicen ahí, que la mitad del sabor, está en el olor, es, se siente bien, es rico, ok, es un olor rico, por más de que no pudo entrar, el olor, le trae satisfacción, esto es, nos dice Rabdesle, esto es Corat Ruach, una persona, en el olamabá, ok, incluso, que una persona, no llegue al olamabá mismo, simplemente, pasa de afuera, como si fuera, y huele, el aroma, el olor rico, el feeling ese, rico que hay en el olamabá, solamente, de afuera, no entró, ok, esto, es más, vale más, es mejor, es más felicidad, que toda la felicidad, de todas las personas, de todo el mundo, del comienzo, hasta el final, ok, y esto está hablando, de si la persona, no entra al olamabá, ok, nosotros sabemos, en la Torah, cada mitzvá, te da olamabá, no existe que, una mitzvá que tú hagas, no entres, ok, cada mitzvá, te mete dentro de olamabá, por más chiquita que sea, entonces, estamos hablando de algo más chico que una mitzvá, ¿no? Hay que ver exactamente qué categoría es esta, yo a veces pienso, de repente, es algo que, que no se categoriza como mitzvá, o que alguien hizo sin querer, ¿qué pasa si alguien sin querer hizo una mitzvá sin darse cuenta? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, esto sí es algo, una teoría que yo tengo, hay que ver exactamente qué categoría de mitzvá es esta, que una persona está afuera del olamabá, pero no entra, porque cualquier mitzvá te hace entrar. Entonces, yo pensé, tal vez, de repente, si una persona nace una mitzvá sin saber y sin querer, si una persona está caminando en la playa y se le cae un billete de 10 dólares, ¿ok? Y de repente viene una persona pobre y agarra el billete de 2 dólares y se lo encontró, entonces la persona indirectamente hizo una mitzvá, porque no es que él se la dio, no es que él hizo tzedakah, no es que él ni siquiera sabe, y se le perdieron 10 dólares, pero la otra persona, gracias a él, que se le cayó la plata, tiene 10 dólares. Tal vez esta categoría te da una recompensa que está al lado del olamabá, que tan siquiera puedes oler, ¿ok? No sé, hay que explorar este tema. ¿Ok? Pero este nivel de Korat Ruach es la recompensa más chica que se puede encontrar, ¿ok? Sobre esto dijeron que toda la vida en este mundo, todos los placeres, no llegan al nivel de placer tan grande que es este olor rico afuera del olamabá. Ahora, yo no sé si ustedes ya procesaron y están entendiendo esto que les acabo de decir, porque esto es una locura, esto es una bomba, esto nos está diciendo algo súper, súper fuerte, ¿ok? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida? O sea, no sabemos la Torá, sabemos lo que debemos hacer, pero en verdad, en verdad, si nos ponemos a ver nuestra vida, qué nosotros hacemos y qué no hacemos, en qué gastamos nuestro tiempo, en qué dedicamos nuestros objetivos, toda nuestra vida, la verdad, la verdad, nos las pasamos buscando felicidad y alegría, ¿ok? Esa es la verdad. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra casa, tener una buena vida, tener una vida saludable, tener buena paranasá, queremos estar felices, queremos estar tranquilos, queremos estar satisfechos. Eso es lo que hacemos toda nuestra vida. Todo lo que hacemos es para ese propósito y todo lo que no hacemos es también para ese propósito, ¿ok? Esto nos está diciendo ese placer que estamos buscando todos los días de nuestra vida, ¿ok? A veces lo buscamos en ver series en Netflix, ese placer que nos da esa serie de Netflix, ese placer que nos da comernos algo no kosher, ese placer que nos da ver Instagram, ¿ok? No se compara al placer y a la felicidad que te da la mitzvah más chica que tú hagas, ¿ok? Ir a esquiar, ir a la playa, comprar cosas, comerte un helado, tomar Coca-Cola, todos estos placeres del mundo, ojo, no estoy diciendo que nada de esto está mal, pero estoy diciendo ¿a dónde está nuestro enfoque? Todos estos placeres del mundo, chicos y grandes, todo, no se compara a la recompensa de decir un tehillim. Si yo agarro y digo un tehillim automáticamente en una mitzvah, automáticamente en un rezo, automáticamente tengo recompensa en el Ulam Abba, y esa recompensa, si la ponemos en una balanza de una mitzvah y toda la felicidad del mundo, la recompensa de una mitzvah, por mucho le gana, por muchísimo, ¿ok? La recompensa de decir un Shea Kol, ni Yabit Baró, la felicidad, ni hablemos de recompensa, hablemos de felicidad, ¿ok? Esa cosa que hacemos por placer o que no hacemos por placer, todo eso se tumba eventualmente porque esa felicidad y ese placer que nos va a dar esa mitzvah que hicimos en el Ulam Abba, es la información más grande que necesitamos en nuestras vidas, ¿ok? Nos está diciendo la Torah el camino de la felicidad, esto es mind-blowing, nos está diciendo esta Mishnah cómo vivir nuestra vida, ¿ok? Todos nosotros queremos ser felices, todos buscamos la felicidad, y la Torah nos dice, claro, nos dice, sí, hay felicidad en este mundo, sí existe, no hay tal cosa que no existe, existe, tal vez felicidad, existen placeres, existen alegrías, nuestras bodas, nuestra grabación, existe, existe que una persona se sienta feliz, no es que no, ¿ok? pero son puntitos, son granitos de arena, y al final del día, si queremos medir, nos dice la Torah, si lo ponemos en the big picture, si queremos medir cuánto vale esa felicidad, al final de todo, vale mucho menos de la felicidad que tú puedes lograr, haciendo mitzvot, estudiando Torah, invirtiendo tu tiempo, en vez de ser feliz, ahora, en vez de estar tranquilo, ahora, en vez de tener placer, ahora, invierte en mucho más placer, después, ¿ok? Tanto así, que si uno junta, como dijimos, toda la felicidad de todas las personas del mundo, que han existido desde el comienzo hasta el final, no llega la felicidad, de decir una verajá, ¿ok? Ahora, o después, si a una persona le ofrecen un MM, pero si le dicen, espérate un día, y te doy el paquete completo de memes, si lo quieres ya, te doy uno, pero si esperas un día, 24 horas, te doy el paquete entero de memes, no sé cuántos memes hay, 60 memes, 100 memes, ¿ok? ¿Qué es mejor? ¿Un MM ahora, o todo el paquete de memes después? Obviamente, la respuesta lógica, la respuesta sabia, y la respuesta inteligente, y la respuesta que todos haríamos, espérame un día, y te dan el paquete entero de memes, eso es lo más lógico, ¿ok? Esa es la respuesta, de nuestra vida en este mundo, seguro que queremos ser felices, y seguro que hay cosas que nos hacen felices, ¿pero qué es mejor? ¿ahora o después? Ahora uno no tiene que vivir miserable, no, para nada, pero tu tiempo, ¿dónde lo estás enfocando? ¿ok? ¿Estás enfocándolo en adquirir felicidad allá, o en adquirir felicidad momentánea acá? ¿ok? ¿Qué está lleno? ¿Nuestro card de Amazon, o nuestro card de Mitzvot en el Shaman? ¿Qué es lo que estamos ocupando nuestra vida y llenando? No está mal tener placer, no está mal tener placer, claro que no, una persona, Hashem nos da todo lo que nos da, para poder usar todas esas cosas, pero usarlas para bien, usarlas en el camino correcto, porque de nada sirve que Hashem nos dé una brocha para pintar, si no pintamos, de nada sirve que Hashem nos dé las herramientas, para crecer, si no crecemos, entonces por más de que yo tenga una brocha para pintar, y una lija para lijar, y un martillo para martillar, si yo no hago esas cosas, entonces yo no voy a poder lograr mi objetivo, si Hashem nos da todo lo que tenemos, nos da felicidad, nos da tranquilidad, nos da plata, nos da todo, y nosotros no lo usamos para lo que verdaderamente es, entonces no estamos logrando la razón, no estamos logrando el propósito por lo que Hashem nos dio, ¿ok? Entonces, ahora hay una pregunta muy grande, donde dijimos, no hay recompensas de mitzvot en este mundo, una de Mará, ¿ok? Entonces, hay una pregunta, porque en el Shemá todos los días leemos, nos dice Hashem, y va a pasar, que si ustedes escuchan mis mitzvot, y cumplen mis mandamientos, yo les voy a dar lluvias para sus tierras, ¿y qué pasa si les doy lluvia para sus tierras? Van a crecer divino en las cosechas, y vas a tener, ve a Zapta, de Ganeja, ve Tirocheja, ve Itzareja, vas a cosechar tus granos, tus trigos, y tu vino, y tu aceite, ¿ok? Entonces, y ve a Zapta, ve Zapata, y vas a comer, y te vas a llenar, ok, esto está rarísimo, porque acabamos de decir, los últimos 20 minutos, que no hay recompensas de mitzvot en este mundo, que si agarramos, y ponemos todas las cosas en una balanza, no existe ni una recompensa que nos puedan dar, ¿ok? Que no hay nada que se pueda medir en términos del mundo, para poder no convencer, y de repente acá viene, el Shema, sobre todo, que decimos todos los días, varias veces al día, y nos dice, si tú cumples las mitzvot, te va a dar lluvia, y si tienes lluvia, vas a tener comida, si tienes comida, vas a tener plata, y vas a estar, vas a estar a belleza, vas a estar set, ok, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Qué de las dos es? Si hay recompensa, no hay recompensa, ¿cuál es la respuesta? ¿Ok? Entonces, no, y lo más interesante es que esto está hablando de las mitzvot más difíciles que hay, las mitzvot, le ahabá, está lluvia, no está hablando de que, ok, date acá y te voy a mandar lluvia, o, di un teilí, las mitzvot difíciles, ama a Hashem, tienes que amar a Hashem, le ahabá, esta Hashem es lo que es, y servirlo con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu alma, tienes que preparar, estar preparado para dar tu vida por Hashem, ¿Ok? Nos está diciendo, si haces esto, las mitzvot más difíciles, yo te voy a dar lluvia, yo te voy a dar recompensa en este mundo, te voy a dar, Berajot, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto o esto? ¿Ok? El Rambam nos explica, muy bonito, nos dice, no es así, nos dice, es verdad, que en la Torah, el Shema dice así, pero simplemente es, porque Hashem en la Torah, nos prometió, que si la cumplimos con alegría, y con una buena actitud, y nos enfocamos, toda nuestra vida, nos enfocamos en estudiar la, siempre, que Él, entonces, nos va a quitar, todos los obstáculos, que nos impiden cumplirla, por ejemplo, enfermedades, guerras, hambre, etcétera, y Él, nos va a mandar, todas las berajot, y las cosas buenas, que nos permiten cumplir la Torah, y la mitzvot, como tranquilidad, como plata, como satisfacción, para que nosotros, no gastemos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, en ganarnos, esas cosas, para ganarnos, la plata, por ejemplo, y al revés, para ocupar nuestra vida, para estar libres, para ocupar nuestra vida, en Torah y mitzvot, ok, para ganarnos el olamabá, y esa es la recompensa, entonces, no es necesariamente, una recompensa, el rama nos está diciendo, no es que tú vas a hacer las mitzvot, y yo te voy a pagar, con una recompensa, que es la lluvia, nada que ver, la recompensa está arriba, la recompensa está en el cielo, aquí yo no te voy a pagar nada, ¿qué es entonces? es un sistema, que se llama, causa y efecto, cada acción, causa una reacción, si yo tiro una bola, para arriba, ¿qué va a pasar? gravedad, la bola se va a caer, ¿por qué? es una recompensa, que si la tiro, se va a caer, no, nada que ver, si la tiro, la ley de la naturaleza es, que la bola va a caer, porque hay gravedad, ok, así mismo nos dice Hashem, si tú, te fuerzas tu tiempo, ok, y agarras, tu plata que tú tienes, y tu tiempo, y todas las herramientas, que te di tú, las usas, para crecer en Torah, y cumplir las mitzvot, entonces, no tengas duda, que yo te voy a seguir permitiendo, que sigas cumpliendo las mitzvot, porque ya vi que lo utilizaste bien, pero no como recompensa, porque así como, sube la bola, baja la bola, cause and effect, ya que tú cumples, yo puse en el mundo, este sistema, de que si tú cumples las mitzvot, entonces, automáticamente, estás apretando el botón, que te manda verajá, y que te manda alegría, y que te manda paz, y que te manda, eh, ¿cómo se dice?, satisfacción, que te manda comida, automáticamente, ok, ¿por qué?, porque una cosa causa otra cosa, pero si Bar Minan, la persona, en vez de utilizar sus herramientas, y sus cosas, para estudiar Torah, si las usa, para perder el tiempo, si no las usa para mitzvot, las usa para el otro lado, para hacer pecados, entonces, ayer nos dice, no como castigo, ojo, no como castigo, cause and effect, si tú no estás usando todo lo que yo te di, para estudiar Torah, entonces, no hay razón para que yo te siga mandando verajot, ¿por qué?, porque tú de todas maneras, estás perdiendo el tiempo en otras cosas, entonces, automáticamente, el sistema, del mundo, es que Dios no quiera, ayer manda guerra, ayer manda no salud, ayer manda hambruna, en el mundo, ¿por qué?, porque ya que perdió el tiempo, ocupándose en cosas que no son Torah, entonces, ahorita, no va a tener la oportunidad de estudiar Torah, va a tener que ganarse la vida, a maya hambruna, va a tener que ganarse la vida trabajando, y va a tener que ganarse la vida, y hacer diferentes tipos de cosas, que le van a hacer perder su tiempo, y no lo van a permitir, estudiar Torah y hacer mitzvot, pero si una persona usa su tiempo para eso, si él dice, wow, ya veo, como utiliza su tiempo para crecer, te voy a seguir dando todo, para que no tengas que trabajar, y para que estés tranquilo, porque no te vas a preocupar por guerras, y por nada de las cosas que están pasando en el mundo, tú estás tranquilo, y tú sigues en tu track, tranquilo, con paz, con tranquilidad, y sigue creciendo en la Torah, ¿ok? Y para responder la Mishnah del comienzo, ¿qué significa esto? De, shar mitzvah mitzvah, la recompensa de una mitzvah es otra mitzvah, ¿ok? Entonces, hay dos respuestas que quiero decir el día de hoy, la primera respuesta es, está conectada con lo que acabamos de decir, y la segunda está conectada con lo que dijimos al comienzo, ¿ok? La recompensa de una mitzvah, es la oportunidad de hacer más mitzvot, ¿por qué? Como nos dijo el Ramban, porque Hashem nos manda a Berajá, para poder seguir ocupándonos en Torah, ¿ok? Shar mitzvah mitzvah, ¿por qué? ¿Por qué la recompensa de una mitzvah a otra mitzvah? Porque es automático, el sistema que Hashem puso en el mundo, es que si yo hago mitzvot, automáticamente las ruedas de la Berajá van a andar, y automáticamente viene Berajá, y yo puedo seguir haciendo mitzvot, yo puedo seguir ocupándome en lo que me gusta, que es estudiar Torah y hacer mitzvot, porque ya no me tengo que preocupar por mi panasá, y por mi salud, ni un tipo de cosas, ¿ok? Pero Bar Minan, si una persona al revés usa su tiempo para otras cosas, ¿ok? Entonces las ruedas están puestas así, el sistema es, Shar, Haberá, Haberá, la recompensa de un pecado es otro pecado, ¿cómo así? Bueno, si una persona ocupa su tiempo en cosas dañinas, como dijimos, Hashem dice, tú usaste el tiempo que yo te di, y no lo utilizaste para hacerlo bien, entonces ahorita te voy a mandar cosas, el sistema te va a mandar cosas, ¿ok? Que te impidan cumplir las mitzvot y cumplir la Torah, entonces es una rueda la recompensa de hacer un pecado, se vuelve otro pecado. Y la segunda respuesta, es que como dijimos, no existe recompensa de mitzvot en este mundo, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque como vimos, una mitzvah que te lleva a la Mavá, vale más que toda la felicidad en este mundo, entonces, ¿cómo Hashem nos puede dar una recompensa de una mitzvah en este mundo? No es imposible, sería underpayment, sería mucho menos de lo que nos debería de pagar, porque una mitzvah vale mucho más de todo junto, por ejemplo, si yo como kosher, ¿ok? Y Hashem me manda un Lamborghini, vamos a tratar de sí poner recompensa en este mundo, Hashem me manda un Lamborghini, la felicidad que me da ese Lamborghini, ¿ok? No se compara a la felicidad que yo tengo por comer kosher, ¿por qué? Porque esa felicidad ya me da el Lamborghini, si yo la junto con todos los otros Lamborghini del mundo, y con toda la felicidad que existe en todo el mundo, de todas las personas, del comienzo hasta el final, eso ni siquiera le llega a la recompensa que yo tengo en el Olamabá, por hacer esta mitzvah de comer kosher, ¿ok? Por lo tanto, una mitzvah lleva a otra mitzvah, porque la recompensa de una mitzvah es otra mitzvah, ¿cuál es la única recompensa? Si Hashem no nos puede dar Lamborghini, si no nos puede dar millones de horarios, si no nos puede dar casas, porque it's underpaid, no vale, vale mucho menos de lo que vale una mitzvah, porque la mitzvah vale más que todo, entonces, ¿cómo nos puede pagar en este mundo? La única recompensa que puede existir de una mitzvah, es otra mitzvah en este mundo, porque no puede ser nada material, porque vale mucho menos, ¿ok? Entonces, la única recompensa que puede existir en este mundo, es, Shar mitzvah mitzvah, es la oportunidad de hacer otra mitzvah, para poder ganarnos más recompensa en el Olamabá, y otra mitzvah, y así vamos aumentando nuestra recompensa en el Olamabá, porque eso es lo único que podemos agrandar, eso es lo único que podemos, en verdad, cash in, porque aquí no me vale la pena, ¿ok? Aquí no me vale la pena, porque es mucho menos, entonces, la recompensa más grande que Hashem nos puede dar, y la que más grande nos da, es, Shar mitzvah mitzvah, yo hago una mitzvah, y Hashem dice, estoy feliz de una mitzvah, y te quiero pagar, no solo en el Olamabá, tú tienes tu pago en el Olamabá, pero en este mundo, ¿cómo te pago? No te puedo pagar con un Lamborghini, entonces, ¿cómo te pago en este mundo? Ya sé, te voy a dar la oportunidad, de hacer más mitzvot, para que puedas agrandar tu Olamabá, y haces más mitzvot, y agrandas tu Olamabá, ¿ok? Voy a terminar con una Mishnah que dice, Ratzá Kadosh Barujú le zakotet Israel, le fijach irbal a hem Torah o mitzvot, a Kadosh Barujú, esto se dice después de, cuando hacen un shiur en público, esto lo dicen antes del Yadish, Ratzá Kadosh Barujú, a Kadosh Barujú quería darle mérito a Israel, y por eso les aumentó Torah o mitzvot, o sea, la gente pregunta, ¿por qué tenemos tantas mitzvot? ¿Por qué no es suficiente como los bohim? Ya, siete venenoach, siete mitzvot de venenoach, ¿ok? ¿Por qué 613? Es demasiado, entonces nos dice, Ratzá Kadosh Barujú le zakatel, Hashem en verdad lo que quería, es darte premios, es darte mérito, una vez escuché, Rav Haim Levi, el hijo de Rav Sion Levi, que estuvo aquí muchos años, una vez escuché un shiur de él, que me encantó, me quedó grabado por siempre, él dijo, que hay, en una de las paraciones de la Torah, hay una mitzvah muy especial, que se llama la mitzvah de Hakel, ¿qué es la mitzvah de Hakel? es una mitzvah que cada siete años, el rey que vive en Israel, esto es cuando el pueblo de Israel vive en Israel, hay una mitzvah que cada siete años, en la festividad de Sukkot, el pueblo de Israel tiene que subir, al Bet HaMikdash, que ya estaban ahí, porque como era Sukkot, los Shalosh Regalim, pero tienen que subir los hombres, las mujeres, y los bebés, y los niños, y Rashi dice, incluso los bebés, que acaban de nacer, entonces pregunta Rashi, ¿qué nos está...? Y espérate, ¿y qué hacen? Hacen, agarran el Bet HaMikdash, se paran, y leen toda la Torah, una vez cada siete años, y así es la mitzvah, ¿ok? Leen la Torah, alguien leen la Torah, y todo el pueblo de Israel escucha, cada siete años, los hombres, la mujeres y los niños. Ok, entonces pregunta Rashi, los hombres entiendo, las mujeres entiendo, los niños entiendo también, pero el bebé, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace el bebé recién nacido, escuchando la Torah? El bebé no entiende, el bebé no puede cumplir, el bebé no puede hacer nada, ¿qué hace el bebé ahí? ¿Para qué la Torah nos manda a traer al bebé? ¿Y qué nos dice Rashi? Y esto lo dijo Rav Haim Levi en su Shijur, dijo, ¿Por qué? ¿Por qué nos manda la Torah a traer a los bebés? Para darle recompensa a los que traen a los bebés. Lógicamente, nos dice Rav Haim Levi, nos dice, lógicamente que van a llevar al bebé, si el papá tiene que ir y la mamá tiene que ir, obviamente el bebé tiene que ir, ¿con quién van a dejar al bebé? No hay nadie con quien dejarlo, no hay muchacha. Tienen que llevar al bebé, ¿ok? Obviamente lo van a llevar. Entonces, Hashem agarra y nos dice, ya que lo vas a llevar, porque ni modo, tienes que llevarlo, tú eres la que lo cuidas, te lo voy a ordenar, te voy a hacer una mitzvá, para darte premio. O sea, no es que quiero darte una mitzvá y te voy a dar premio por la mitzvá. No, Hashem quiere darte premio, quiere darte recompensa, quiere darnos felicidad. ¿Cómo hago para darle felicidad a este pueblo? ¿Cómo hago para darle alegría? ¿Cómo hago para darle placer? Ah, que traigan al bebé. Anyway, si vamos a llevar, no importa, ahora que te ordené que lo lleves, tengo una excusa para darte recompensa. Eso es lo que es la Torah. La Torah es, Hashem quiere darnos placer, por lo tanto, nos pone una línea, una lista de do's and don'ts, de cosas que quiere y cosas que no quiere. No es al revés, Hashem quiere que agarramos y vivamos la vida como Él quiere que la vivamos y bueno, nos va a pagar alguito ahí. No, Hashem quiere darnos placer, quiere darnos alegría, quiere darnos lo mejor. O sea, agarra y nos dice, ¿cómo hago para que se lo ganen? Voy a ponerles un task list, voy a ponerles aquí cosas que tienen que hacer los mandados y cuando hagan todos estos mandados, entonces se van a ganar el Oramavá, espectacular y lleno de placer que tengo aquí preparado para ustedes. Que Vedrat Hashem podamos internalizar estas lecciones, que podamos cada día acercarnos a hacer una mitzvá y otra mitzvá y otra mitzvá, hasta que estemos repletos de mitzvot, repletos de recompensa y repletos de la verdadera felicidad de Vedrat Hashem. Gracias, Bela, gracias a todas por venir. Un beso a todos.